¡Ay no seas payaso! ¿Cómo crees esa mamá? ¡Joder! 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 ah te salvaste wey, no te estaba haciendo video ay no seas payaso wey, como crece esa mamada ah ya te pusiste la tonta, espérate wey espérame, déjame un poco mi tonto ee hijo de tonto ¿necesitas que wey? Está haciendo video Espero que hayas grabado desde el principio, me imagino A partir Te salvaste, porque yo también Ya no estás cerca, perra, ya no estás cerca Ya no te quieres acercar De cerca Como te la dejo cayetando Ahora si ya se terminó de descargar el finque juego del básquet El que? El juego del básquet Ya, perra El death by daylight wey Llevaba que era un mes wey, no se podía descargar Si lo han jugado verdad? Si lo han jugado? Si wey Si le gustó el wey Si le gustó el wey Se está agrifiando el exorcista otra vez Que wey? Que wey? Si le gustó el wey ¿Me escuchas Vázquez? ¿Me escuchas Vázquez? Si le gustó el wey? Si le gustó el wey Ay wey No le gustó el wey No le gustó el wey Pensé que era el wey No le gustó el wey No le gustó el wey No le gustó el wey Te quité el wey Te quité el gorrito wey Algo que te lo pusiste tan rápido wey No le gustó el wey Pia medo No le gustó la hierba Que pendejo, no me tomé el tono Se puso la star de la guerra ¿Quién? ¿El otro güey? Al caballo se le murió ¿Quién es ese güey? Yo al chenme lo conozco aquí ¿No? ¡Aquí no hubo la peña! ¡Qué onda! ¡Jajajajaja! ¡¿Qué onda por qué? ¡Aquí se atoró! ¡Jajajaja! ¡No me llamo! No te doy en la cabeza pero te incapacité... ¿Le doy? ¿No? ¡Ralea! ¿Quién sabe quién es ese puto? El taco Ya se va a cargar, y ya se fue No, güey, ¿ahí ya se fue? Ah, cabrón Ah, me mató el tacos, güey Con rolling block, güey Oye, ¿y esas mascaritas que trae ese güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Las están dando ahorita o qué? ¿Las están dando ahorita? ¿Las están dando ahorita? Es una mascarita Es una mascarita que trae ese güey en el tacos, güey Un antifaz ¿Las están dando? ¿Qué pase fue? No me acuerdo Es una poer cajota, si ya no te quiere De cerca así te chingo, güey No te quieres acercar, güey No te puedes acercar Ajajajajajajaja Esta ma' mal Órale, mas, ¿qué es? Ya como que está agarrando calor, güey Ya está pasando de verga conmigo, güey Ah, está agarrando Ya te vamos pa' acá, de esmeral Es el puto qué Es el viejo rápido ¿Rancho, Mare? No, aquí no Viaje rápido Rancho Sanita Ahora estamos cerca de hoy, Marelu, ¿verdad? Por eso no Por eso no vamos a viajar ¿Cuál es uno de los dos eres tú, güey? ¿Cuál es uno de los dos eres tú, güey? ¿Cuál es uno de los dos eres tú, güey? Que sano, Marelu ¡Vamos! Pienso cuánta nueva ¿Cuándo te va a dejar ese 30-0 o 50-0? ¿Quién, güey? ¡Jajaja! ¡Párale, vas, ¿quién es? ¡Uno cero! ¿O qué estás jugando, güey? Voy a salir en HD, güey, vas a ver ¡A la verga! ¡Ahí está rato! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Con dos balas me bajé toda la vida ¡Jajaja! ¡Tupo todo el pique! ¡Vamos por qué parís y tan lejos! ¡Vale de toda! ¿Eh? ¡Naa! ¡Naa! Pura pinche habilidad Carcano a la verga ¡La válta la ñoca! ¡Jajaja! ¡Ala verga! No, ¿sabes que no voy a subir el video? Jajaja, se va a girar Acá la calculadora se graba bien wey Jajaja, pues es lo que voy a hacer wey, es lo que voy a hacer pero con otro video wey No llega No llega No llega No llega No llega Ya no llega ¿Ves cuando me pusiste acá? A la verda Es que Chivas, que estás chino, que chino estás haciendo? No, es que no te escaso wey Es una puerca wey, quien sabe que, como que si ya... De plano ya... Un chino de vez le he mandado mensajes wey Y ya jamás me ha respondido, nada me dejan vista la puerca esa Voy a ir con mi amigo el Foxy junto Y la puerca del Delsin, está igual Ya te pusiste el biche chetote, ¿verdad? ¿Está en guerra o qué, mancos? Sí wey, únete conmigo wey Unos de raro No mames Sí wey, de verdad Unos weyes se pasaron de verdad, de verdad Ahorita no nos queda uno Ya termino de hacer mi misión aquí del... DVD Jaja, ya te quedaste enajenado, ¿verdad? En esa madre Ah, pues no está bueno Te estoy diciendo wey Pero no me quieres hacer caso, pinche vasques wey Yo no te voy a recomendar ningún juego que no esté bueno No ¿Ya lo compraste tú pinche JC, hablador? ¿Ya lo compraste wey? No wey, ni a peña juego esto ¿Eh? No No que wey No te hagas wey, dijiste que lo ibas a comprar Sí o no Vázquez dijo Sí Y que da el tarjetazo ahorita wey Sí wey, en calor así wey Sin pensar wey Ya te dije que vale la pena wey Está chido wey, pensé que iba a estar culiando esto No wey Ay, andas con picho francotirador wey Eje, jajaja Es que lo de cosas que está bien vengab אח jajaja Es una puerta aquí, creo que ¿Cómo crees, güey? ¿Y esa cara cómo me viste en la pinche cabeza, güey? Te estaba dando las pompis, güey. Ya se puso su pinche cheto, güey. Así que no juego. Ya, así que no juego. Ya te pusiste pinche colando tus manos, güey. Ay, perdón. A lo mejor, sí. Dispárame de lejos, güey. El deserto hace una pinche muralla, güey. ¿Te quité el sombrero? ¿Te quité el sombrero? No. Acabo de chingar, no. No, güey. No te apareció eso, sí. No. No, no. No, no. 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 No, no. No. Ya no. ¿Tú me pones? Sí. Si Alli donde dice Geimer Alli arriba, arriba Ya viste Wasket, que se tiene que esconder ya con unos pinches arbolitos Casi, casi Casi, te muerco a la nada ¿Casi te mate? Si Este güey ya perdió todo el estilo Ahorita trae mas cosas el pase ¿Que trae? Ya se termina el 7 no güey? Este pase Ah Vete a la deña Me va a finche cuando se Aquí no quiero güey Ah Vete a la deña Ah no mames, como cargando güey Vean gente, vean como es re atascado este cabron Como me ven un chino de personas güey Como me ven un chino de personas güey Oye güey Como que aquí no importa el nivel no? De que? Te pone con niveles bien altos güey lego Ah esos güey están muy pinches chetotes güey No te digo Que jugar con niveles rojos güey Ah es una porquería güey Si Un poco también están chetos aquí güey Ah Pero a que te refieres? En cual juego güey? Pues aquí en el juego de DVD Ah no pues aquí si no hay pedo güey No pero en el En el DVD? Si Ah güey no, cuando están chetos güey Muy difícilmente te los escapar Mirad esa es una poeta Asi nos compreando ahí como las pinchen apoderadas Hasta arriba La primera Mh ¿Ves donde escondió la puerta esa? ¿Qué? Ay le dio tu caballo en la patita Mirá como se esconde para poner ese pinche Ajá, fíjala Eso sí es pinche cheto Ya me di cuenta Muta madre ¿Qué te pusiste? Ah, no mames Yo era todo borroso A ver todo borroso Como hagas que no te viene a defender ¿Cómo? Oh qué tiro güey Qué tiro güey Y lo cante antes, eh? En su madre ya flotea Oh shit! Pero ya lo entendiste? Ahí voy, ahí voy No quiere comprarlo, wey Acá que se va a dar unas pinches divertidas chingonas con ese juego Pero no cree Mira como se avienta como un checlavadita No te quité el big sombrero, wey Yo vi que voló, wey No sé Ay que pendejo, qué No va a ver ¿Qué güey? Aparecí aquí al lado, güey. ¿Y al lado? Por eso ni te maté, güey. Verga, me pasó al ladito. ¿Quién es el killer? Es el nuevo, que acaban de meter. ¿Cuál? Uno de la máscara, que es un chavo. ¿Es un chavo? Sí. Qué... chinga. Uno de la máscara, que es un chavo. Verga. Qué proastro de sangre a la verga, me va a cantar. Hijo de ruido. ¿Cuánto vamos? Como 22, ¿no? Ya, vete a la verga. Si te han matado un chino de veces, güey. Como 25, ¿no? Ya, dime cuántos güeyes te han matado tantas veces, güey. Ninguno, güey. ¿Y yo, güey? Ah, no. Sí, a mí me dijo que tú eras bien manco, güey. Que yo era el rey, güey. Que yo era su rey, güey. Así me dijo. No. Derecho de ruido. Qué puta madre tiene esas pinche rolas, güey. No. 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 Seguido así ¿Qué? No, póntela Que wey No es la... La cinta del karate wey Estoy un pendejo, pucha de Snow ¿Qué? Hala, verga ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no te lo he! ¡Esa mamá! ¡Ajala! ¡Suscríbete! ¡Pura pistola, güey! ¡Ah, güey! ¡Ahí va! ¡Qué tío, güey! ¡No mames, güey! ¡Nos mames, güey! Ni siquiera estamos ahí pinche laguero, güey. ¿Eh? Está bien laguado. ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! No, 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 no! ¿Para que te esconde el buch? ¡Ahá! ¡No! 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 ¡Hala!